La sociedad siempre puso límites al esparcimiento. Antes se decía que las plazas no eran para todos. Ahora son públicas. Antes se decía que el deporte era para privilegiados. Ahora es para quienes tienen ganas de jugar. Antes solo podían representar su país los cuerpos atléticos. Ahora lo representan todos los que tienen una dedicación de atleta. Ahora se dice que la discapacidad es un límite para divertirse. Y depende de ti para que eso cambie. Movamos los límites. Hagamos un mundo para todos. Es un mensaje de la Organización Internacional de Teletones, la Organización de los Estados Americanos y Fundación Teletón.